Sí, realmente en cuanto a la atención de la pandemia, el uso de los recursos, todo el tema de planificación, ha habido poco acceso a esa información. De hecho, el día de ayer la Comisión de Salud aprobó una reforma a una ley conocida públicamente como la Ley Alavi, que en un principio brinda inmunidad al cuerpo médico, a los profesionales de salud, también a las empresas farmacéuticas que comercializan vacunas en nuestro país. Pero era, como planteaba ese decreto, una inmunidad amplia que con esa reforma se buscaba reducir el enfoque para no incluir temas que tienen que ver con corrupción. No obstante, el decreto aún mantiene la compra directa de insumos para el COVID, tanto en medicamentos como en la vacuna. Y aunque se puede reconocer que el esfuerzo de vacunación ha sido positivo en nuestro país, sobre todo porque miles de salvadoreños han voluntariamente ido a ponerse la vacuna y de manera responsable, no conocemos realmente qué le ha costado, cuánto le cuesta al país y cuánto se ha proyectado gastar para el próximo año. Entiendo que en la discusión de Hacienda, el ministro dijo que cerca de 120 millones de dólares, pero no planteó una cifra precisa, exacta y por tanto no podemos conocerlo.